Vacunas que pueden salvar vidas están en riesgo si el Congreso no aprueba fondos para clínicas comunitarias como estas. Aquí vamos, ¿listas? Sí. Estos centros de salud comunitarios dependen del 20% de su presupuesto del gobierno federal. Entonces por eso es muy importante que el Congreso apruebe estos fondos. Desde octubre, clínicas comunitarias a través del país han estado funcionando sin fondos del gobierno. El juez Clay Jenkins dijo esto está poniendo en riesgo la vida de la comunidad que acude estos servicios. Además, dijo que el gobierno no debería usar las clínicas comunitarias como un peón en la política. Si fondos no son aprobados para el jueves, clínicas comunitarias tendrán que disminuir servicios. La mayoría afectados son personas de bajos recursos sin seguro médico. Barrios Unidos es una de las clínicas que sería afectada. El 92% de los pacientes son hispanos. Diariamente tienen más de 300 pacientes. Lo que hacemos en Los Barrios Unidos y otros centros de salud comunitarias es prevención. Entonces es importante que veamos a esos pacientes para que podamos tratarlas de la diabetes, podamos tratarlas de la hipertensión, podamos tratarlas de sus enfermedades crónicas o asma, y también cuando estén enfermos, y mantenerlos de enfermos, mantenerlos estables, y mantener una vida saludable y productiva. Esas decisiones del Congreso van a impactar todo el país, y pues como te mencionaba, estos centros médicos brindan su atención a bajos costos, entonces pues lo hacen accesible para que según lo que gana la gente, lo que va a pagar para su servicio. Clínicas comunitarias brindan apoyo a 27 millones de pacientes a nivel nacional. Los fondos actualmente aportados solamente es hasta el 31 de marzo. Reportando para Mundo Hispánico, desde Dallas, Lourdes Vázquez.